Si te contaron de algún hombre Que vaga solo por la noche Ese soy yo, ese soy yo Al que encontrar, destrozar Por el amor desamparado Ese soy yo, ese soy yo No me avergüenza el que te enteres Estoy sufriendo pues culpable soy De que vivamos separados Tú y yo Si te contaron de algún hombre Que llora cuando lucha tu nombre Ese soy yo, ese soy yo Al que por ser tan solo tú Se ha despojado de su orgullo Ese soy yo, ese soy yo Si este rumor te ha llegado a ti No te avergüences por mí Porque orgulloso de que Ya haré hasta que te enteres mi amor Ese soy yo, el que te espera Añorando a que vuelvas a mí Ese soy yo, que orgulloso de mi amor Me humillo a ti Porque no te puedo olvidar Ese soy yo, ese soy yo 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 No te avergüences por mí, porque orgulloso de quererte, me humillaré hasta que te enredes mi amor. Ese soy yo, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí. Ese soy yo, el orgulloso de mi amor, me humillo ante la verdad, sin miedo a que tú me veas llorar, resulta que tú comprendas que no te puedo. Ese soy yo, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí. Ese soy yo, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí. Ese soy yo, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí. Ese soy yo, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí. Ese soy yo, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí. Ese soy yo, el que te espera, añorando a que vuelvas a mí. Aplausos. Aplausos.